¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡El fin del mundo llega! ¡El fin del mundo! ¡No! ¡La noche entera llega! ¡De los dinosaurios! ¡Y alguien es peligroso! ¡Y alguien es peligroso! ¡Por favor no salgan a sus casas! ¡No salgan de sus casas! ¡Que no la pueden hacer a los años! ¡Y para los pelitos! ¡Que no hagan muchas casas divertidas! ¡Sí! 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 ¡Qué! 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 ¡Dame! ¡Qué! ¡Que! ¡Que! ¡Nee! ¡Qué! ¡Que! ¡Nee! ¡Y con quien nos cae el simón! ¡No! 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 ¡No me preocupo! ¡Quiero ver más la noticia! ¡Voy a ver la noticia por don Antonio! ¡Sí! ¡Qué deseada vida! ¡Es una vida! ¡Se puede decir! ¡Sí! 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 ¡Voy a ver la noticia por don Antonio! ¡Hola! ¡Yo soy la otra verdad noticia! ¡Va a haber muchos monumentos! ¡Y entonces se nota que no superes en la calle nunca hasta el terreno! ¿QUÉ? ¡Qué! ¿Quién es que se da? ¡Meee! ¡Naaa! ¡No, no, no! ¿Cuándo salen a los euros? ¡Ay! ¡Jejeje! ¡La mitas! ¡Dijo! 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 ¡D Omni! que pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué hay un pequeño que nosotros también nos vemos en las noticias no te preocupes la mitad está con nosotros vamos a casa ya sé que es que ellos suscríbete al canal ¡Ey! ¡Cuida el vídeo! ¡Es que me salas guau guau! ¡Y el último!